Esta planta limpia la sangre, la piel, los riñones, el hígado y el páncreas. También baja el colesterol, el azúcar, la presión arterial y mucho más. Quédate con nosotros porque en este video te diremos cómo preparar este remedio casero y así aprovechar todos sus beneficios. Si te gustan los temas de salud y remedios caseros, entonces dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que siempre recibas todos los videos de salud que estaremos subiendo para ti. En el video de hoy veremos cómo limpiar la sangre, los riñones, el páncreas y el hígado, solo utilizando un remedio casero preparado solo con un ingrediente. Este ingrediente ha demostrado su efectividad no solo como un poderoso limpiador y desintoxicante interno, sino también para bajar el azúcar en la sangre, la presión arterial, el colesterol malo y muchísimas otras condiciones de salud. Se trata nada más y nada menos que el cilantro. Antes de continuar, dime en los comentarios cómo le llaman a esta planta en tu país o ciudad. Esta planta es rica en fibra dietética, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, calcio, hierro, folato, potasio, fósforo y magnesio. A continuación te presentamos 14 beneficios que aporta esta planta a tu salud. Pero antes de continuar, comparte este video en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también se enteren de esto. Dicho esto, continuamos. Número 1. Es un potente limpiador y desintoxicante. Uno de los más poderosos beneficios que esta pequeña planta ofrece para la salud es que tiene la capacidad de juntar metales tóxicos que se encuentran en el cuerpo, como aluminio, plomo, mercurio y más. Este los afloja de los tejidos de nuestro cuerpo, facilitando así su eliminación a través de las heces y orina, lo que lo convierte en un poderoso remedio para limpiar y desintoxicar la sangre, el hígado, el páncreas y los riñones. Número 2. Su contenido de antioxidantes, aceites esenciales y fibra dietética lo hace muy efectivo para bajar el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno. Número 3. Sus propiedades antibacterianas lo convierten en un excelente remedio para las infecciones urinarias. Número 4. Sus propiedades antiinflamatorias le dan la capacidad para aliviar los dolores e inflamaciones causadas por la artritis. Número 5. El cilantro actúa como un sedante suave que calma la ansiedad y el estrés, además de mejorar la calidad del sueño. Número 6. Gracias a su alto contenido de potasio, ha demostrado ser eficaz para bajar la presión arterial, además de ayudar a regular los latidos del corazón. Número 7. Ha sido ampliamente demostrado que su consumo regular ayuda a bajar el azúcar en la sangre y mantener la diabetes bajo control. Número 8. Sus potentes propiedades antioxidantes protegen las células contra los daños causados por los radicales libres, realitizando de esa manera el proceso de envejecimiento. Número 9. El cilantro es muy eficaz para tratar problemas de gases estomacales y previene la flatulencia. Número 10. Sus propiedades antibacterianas y antifúngicas le dan la capacidad para exterminar las bacterias salmonella, mejorar la salud oral y ayudar a prevenir y curar la viruela, así como tratar problemas de diarrea. Número 11. El cilantro ha probado ser muy efectivo para reducir el exceso de grasa en el cuerpo, por lo que promueve la pérdida de peso. Número 12. Gracias a su contenido de ácido linoleico y otros ácidos importantes, el cilantro es muy efectivo para prevenir y tratar trastornos menstruales. Número 13. Su alto contenido de hierro lo hace muy efectivo para tratar la anemia. Número 14. El cilantro también ha demostrado ser un potente afrodisiaco natural. Adicionalmente, gracias a sus propiedades antisépticas y antifúngicas, el cilantro ofrece grandes beneficios para la salud de la piel. Además, se ha utilizado por mucho tiempo para tratar afecciones tales como puntos negros, apné, eczema, dermatitis y problemas causados por la piel grasosa. También se ha utilizado para prevenir y detener la pérdida del cabello y para reducir las arrugas. ¿Cómo utilizar el cilantro para obtener estos beneficios? Usted debe saber que si solo consume el cilantro en la preparación de los alimentos, usted obtendrá estos beneficios lentamente. Más sin embargo, para obtenerlo más rápido y de una forma más eficiente, solo basta con cortar un manojo de cilantro verde y poner en una olla. Luego, agregarle un litro de agua, tapar la olla y dejar hervir a fuego lento durante más o menos 5 minutos. Después, deberás colar el agua, echarle en una jarra, ponerla en la nevera y tomar uno o dos vasos al día, la hora que usted prefiera. Opcionalmente, también puedes prepararlo echando el cilantro y el agua en una licuadora, licuar bien y colar antes de ponerlo en la nevera. Para fines de limpieza y desintoxicación de la sangre, hígado, pranquias y riñones, es recomendado seguir este tratamiento por lo menos por 15 días consecutivos. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país o ciudad ves mis videos, para regalarte un corazón por el apoyo que le das a este canal. Para uso en la piel y el cabello, solo tienes que aplicar un poco de este remedio al área deseada, dejar por 15 minutos y luego lavar. Debes repetir este tratamiento hasta obtener los resultados deseados. Ahora que ya conoces todos los beneficios del cilantro, dime en los comentarios cuál de ellos te ha gustado más. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario con el smogie de una planta, para saber que viste el video completo. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha gustado el video, entonces déjanos un like, es totalmente gratis. Y si aún no te has suscrito a este canal, pues hazlo ahora pulsando en este botón de aquí abajo. Y activa las notificaciones para que seas el primero en ver los videos de salud que estaremos subiendo para ti. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video.